Música Ya vimos que podemos agregar validaciones a los formularios, sin embargo es bueno conocer que también nosotros podemos agregar validaciones propias a cada uno de nuestros campos. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a crear un campo a nuestro formulario, el cual nos va a servir como señuelo para todas aquellas personas que quieran hacer spam a nuestro formulario. El campo va a ser vacío, vamos a validar que el campo siempre esté vacío y si alguien intenta llenar ese formulario, ese campo, bueno, entonces sabemos que nos van a intentar hacer spam. Este tipo de técnicas se le conoce como honeypot o tarro de miel, que es prácticamente poner un señuelo a nuestro atacante, en este caso alguien, y es muchísimo más fácil que realizar un captcha, ¿no? Ya vamos a ver. Para ello voy a necesitarme ir a mi comment form. Voy a crear un atributo más llamado honeypot, que por el momento va a ser textfield. Bien, más adelante lo vamos a cambiar. Le voy a colocar nada, porque este campo va a estar oculto. O sea, una persona, un usuario normal no va a poder ver este campo. Claro que va a inspeccionar elementos en nuestra página y ahí va a poder visualizar. Vamos a ir a nuestro index y en la parte de abajo, o en cualquier parte que ustedes gusten ponerlo, es indiferente. Voy a pintar ese campo. Le voy a decir form punto y aquí honeypot. Yo no estoy mandando a llamar a mi función renderfield, porque renderfield le da estilos a cada input. Y como este input no se va a ver, o sea, no me interesa que tan bien se vea la verdad, pues simplemente lo mando a llamar así, form punto honeypot. Me voy a mi navegador, actualizo. Aquí está. Aquí podemos ver el campo. Así. Ya tenemos nuestro campo. Lo que va, la función principal de este campo es que siempre debe estar vacío. Un usuario normal, como ya comenté anteriormente, siempre va a llenar estos tres campos. Como este no lo va a poder visualizar, lo va a dejar vacío. Y nosotros debemos de validar que el data que tenga este campo siempre esté vacío. Vamos a irnos a nuestro forms. Y como sabemos, en textfield, el segundo parámetro que recibe es una lista de validaciones. Aquí pudiésemos colocar la de length, donde mínimo sea cero y máximo sea cero. Sin embargo, no lo vamos a hacer así. Vamos a crear una función propia. Voy aquí a crear una función def, no lo sé, length, honeypot. Esta función debe recibir como parámetros el formulario y el campo, que debemos de validar. La función es muy sencilla. Le voy a decir, si el tamaño del data que tiene el campo es mayor a cero, Entonces, sabemos que no, sabemos que tiene algo, ¿no? Entonces voy a mandar un error. Voy a colocar, rise, validator, punto, validation, error. Y le voy a colocar el campo, debe estar vacío. Listo. ¿Cómo puedo hacer que esta función sea llamada dentro de Honeypot? Muy fácil. Necesito indicarle a mi lista que utilice Honeypot. Length Honeypot. De esta forma. Lo coloco dentro de mi lista. Vamos a probarlo. Voy a ir a main.py. Voy a colocar aquí un else. Le voy a colocar print. Error. En el formulario. Voy a ir a actualizar. Tengo un error. Vamos a ver cuál es el error. Voy a volver a ejecutar mi servidor. Actualizo. Voy aquí a colocar algunos ejemplos. Y lo primero que voy a hacer es llenar mi campo. Le voy a dar a enviar. No pasó absolutamente nada. Vamos a la terminal. Y aquí está. Error en el formulario. Nos marca error en el formulario porque el campo sí contiene datos. Y estoy mandando una excepción. Estoy mandando un error cuando el campo sí contenga datos. Este error se va a visualizar dentro de los errores que estamos renderizando en macro. Acá. Si el campo tiene errores, los pintamos. Voy a ir acá. Voy a copiar esto. Esto es para pruebas simplemente. No lo vamos a dejar así. Es solo para que ustedes puedan visualizar el error. Ok. Voy a volver a actualizar. Coloco lo que sea. Aquí tenemos lo que sea, lo que sea. Y aquí está. El campo debe estar vacío. Es el error que estamos mostrando. ¿Por qué anteriormente no lo podíamos visualizar? Muy fácil. Porque anteriormente solo estábamos visualizando el campo Honeypot. No estábamos visualizando los errores que pudiese tener el campo. Bien. Con esto nosotros podemos crear nuestras propias validaciones con funciones. Y es importante mencionar que estas funciones las podemos mandar a llamar la n cantidad de veces que nosotros necesitemos. Puedo colocar aquí lenHoneypot. Aquí una coma. Lo mismo. Y aquí de nuevo una coma. Y lo mismo. Bien. Ahora, ya que podemos validar que el campo siempre debe estar vacío. Lo que necesito hacer es no visible este campo. Eso se logra de una forma muy fácil. Necesito decirle que de wtforms. Perdón. Voy a importar. Import. Hidden. Field. Le voy a decir que Honeypot no sea text field sino hidden field. Actualizo. Me voy a index. Quito el estilo y los errores. Vuelvo a actualizar. Ya no puedo ver el campo. Le doy inspeccionar. Y nos vamos a... Aquí está. Input Honeypot. Y ahora sí. Un usuario normal va a llenar el formulario como le corresponde. Va a enviar. Y el formulario va a aceptarse. Se va a validar. Vamos a ver que los campos sí son los que nosotros necesitamos. Y listo. Mil Leefort.